Estás escuchando, Milenio 3, por Ayuca Navica. Don Carlos Nicolás, a los mandos técnicos de esta nave de misterio y de palabras. Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso y un servidor, Iker Jiménez. Antes que nada, daros un abrazo fuerte a todos y cada uno de los 724.000 oyentes que cada domingo seguís Milenio 3. Unos números que nos ruborizan. Eso es lo que dice el EGM. Esas son las personas que siguen cada domingo las dos emisiones de Milenio 3. Para nosotros son 724.000 responsabilidades. Pero pasemos directamente al misterio, a lo insólito, porque ha habido y mucho esta semana. Ha habido un asunto que ha centrado toda nuestra atención. Yo quiero que escuchéis bien todos, porque pocas veces escucha a un policía que ha visto un ovni, objeto volante identificado. Y pocas veces se le escucha cuando además ha sido parte de su patrulla la que ha asistido a ese acontecimiento. Y además, os aseguro que hay sorpresas fuertes. Muchas más personas parece que han visto objetos extraños en el cielo en la última semana. Coincidiendo con aquella historia que contábamos hace ahora 7 días, Carlos Barroso, nuestro compañero, que ha alertado por una llamada a la cadena SER, que era el estudio central, salía a la ventana y observaba sobre Madrid un objeto extraño con cuatro picos. Bueno, ese extraño planeta, satélite, ovni, lo que sea, porque parece que nadie tiene la verdad, ha sido visto desde muchos y muy diferentes puntos de la península y las islas. Y vamos a tener a personas desde cada punto de España hablándonos de lo que vieron. De momento escuchamos a Francisco Egin, policía de Jativa, en Valencia, directamente y rotundamente, hablándonos de lo que pudo ver con otros compañeros policías. No tiene pérdida. Hay una patrulla de policía que está ejerciendo sus labores propias de patrullaje y ven algo en el cielo que les llama la atención porque era algo que no había dicho nunca. Entonces me llaman por la emisora del vehículo. Y cuando voy, pues me doy cuenta de que cuando veo aquello que no es el planeta, no sé qué es un objeto, estaba bastante alto. La forma que pude visualizar con unos prismáticos, pues era como si se tratase de un dedal invertido. Emanaba una potencísima luz blanca, totalmente blanca, muy radiante. Y luego por los bordes despedía una especie de azulado que iba de un azul clarito a un azul más tomado, más oscuro. La verdad es que algo muy extraño ha ocurrido en Jativa, Valencia, y ha coincidido. Tenemos decenas de mails. Yo siempre lo digo, me sorprendéis. De verdad que me sorprendéis cada semana. La colaboración ciudadana me ha hecho revivir, bueno, algunas cosas que ya se vivieron en su día aquí en el estudio 1 de la cadena SER con un mítico presentador y un programa tremendo que era ese medianoche, años 70, donde la gente era parte del equipo y habéis demostrado de verdad con creces que sois parte del equipo de Melino 3. Desde toda España hemos recibido llamadas al contestador, mensajes por vía correo electrónico a ese en milenio3.com, un sinfín de historias que hacen que tengamos una visión muy completa de lo que ha pasado estos días en torno al cielo, a nuestro espacio aéreo. Tenemos en Valencia un compañero que lo conocéis de nuestro equipo y que ya ha intervenido mil veces y las que le quedan. Porque él ha estado muy cerca del misterio, se encuentra en la zona, en Jativa. Francisco Contreras Gil, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas noches a todos los oyentes de Melino 3. Tocado de la garganta, pero recién llegado hace unas cuantas horas de... Pero al pie del cañón. Donde está la noticia de estar a ser, donde ocurre el misterio, estará Melino 3. Por supuesto, compañero. Hay más de 700.000 responsabilidades para ello. Desde luego, y a cada una de ellas hay que darle lo mejor. En este caso lo mejor, pues quizás a nivel de misterio en España ha sido este encuentro, la OVNI, Francisco Gil, hemos oído sus palabras. No te queremos forzar mucho, Paco, pero cuéntanos qué pasó en Jativa esa noche. Bueno, vamos a ver. Paco Gil es la punta del iceberg, como diría el gran periodista investigador Juan José Benítez. Porque creo que en estos días se ha recogido a lo largo de seis o siete testimonios de policías. Y que, vamos a ver, el avisamiento o el encuentro con el misterio, con un titular que sería, vuelven los OVNIs al Levante, el retorno de los no identificados a la comunidad valenciana. Ocurrió el 21 de noviembre, cerca del amanecer. Y fueron dos, una patrulla, como él te comentaba, y como nos ha comentado a nosotros, en vivo y en directo, de una luminaria, un extraño objeto no identificado, una luz no identificada. A él le llaman a base. Y es cuando puede observar por esos prismáticos todo lo que pasa. Hay más testigos de ese avisamiento que estamos ahora tocando y con los que estamos hablando ya daremos cumplida información a través de Milenio III. Pero, curiosamente, desde otra localidad muy cerca de Aljati, entre comillas, que es Oliva, otros cuatro policías que estaban fuera de servicio logran firmar ese objeto que algunos, entre comillas, han especulado con que fuera la estación internacional, de lo cual sí que les hablaremos un poquito más tarde. Francisco, vamos a escuchar una cosa que es importante, creo, para que la gente sea todavía más consciente de lo que se vio, de lo que se pudo filmar días después en una región muy cercana. Tendremos al testigo, al hombre que filmó ese objeto, varios objetos, es lo curioso, varios objetos. Pero, Francisco Allín, como tú decías, ha sido el epicentro, digamos, la noticia que ha saltado como un resorte en los medios de Levante y nos hablaba, no sólo de ese aspecto de DEDAL invertido, sino del extraño movimiento, y esto sí que nos ha llamado la atención que tenía ese objeto. Vamos a escucharle, Francisco. Pudimos ver cómo aquello, pues, efectivamente, se movía en vertical y volvía a subir tan rápido como descendía. No hacía ninguna maniobra de estar en el desplazamiento izquierda, ni derecha, ni circular. Simplemente lo veíamos descender completamente porque estaba bastante lejos de la posición. Lo veíamos, pues, imagínate, aproximadamente, pues, una sexta parte de lo que podía ser la luna, que en ese momento lo teníamos a nuestra espalda, y era luna llena, si no recuerdo mal. Francisco, una cosa como una sexta parte de la luna llena, mucho más potente de cualquier planeta, cualquier estrella, además coincide plenamente, casi con lo que decía el compañero Carlos Barroso. Volvemos a decir que tenemos también una oleada, yo decía casi humorísticamente con mi compañero Carlos, la oleada Barroso, porque a raíz de ese testimonio, al menos aquí hemos recibido, y lo vamos a tener de toda España, personas que han visto algo muy parecido. Esto fue un poquito antes, pero ese movimiento es típico, ¿verdad?, del fenómeno ovni. Tiene, el desplazamiento tuvo detalles impresionantes. La observación duró alrededor de unos 55 minutos, entre 50 y 60 minutos, estamos hablando de una hora. Efectivamente, como te decía, como nos contaba Paco Yim, tenía un movimiento muy extraño, porque subía y bajaba de una forma inteligente, o por lo menos parecía mostrar inteligencia. Y se fue desplazando por todo lo que es la costa, porque han surgido más testimonios en Murcia. Y ocurría como te decía el 21 de noviembre, pero no ha salido a la luz pública en varios medios de comunicación hasta hace unos días, coincidiendo en lo que puede ser una nueva oleada, con ese titular, una nueva oleada ovni, el retorno de los no identificados al Levante a España. Desde luego el caso es espectacular, sobre todo por la cantidad de informes oficiales, entre comillas, que estamos recabando. Imagino que en pocos días podremos incluso tener hasta imágenes, ya diremos dónde las podemos localizar, y la pueden ver todos nuestros oyentes. Sí, porque al parecer, Alejandro Vives, Francisco, una persona pocos días después, en un lugar a unos 20 kilómetros de Jatiba, en Oliva, junto con otros cuatro policías, exacto, era el que grababa. Grababan el mismo objeto que estaban viendo la patrulla de policía local de Salva. Pero al parecer incluso hay un detalle, Francisco, muy interesante, y que todos los que siguen el fenómeno ovni tendrán, bueno, nos darán la razón, porque al parecer luego en la filmación aparecen varios objetos y de una forma metálica muy extraña. Yo creo que podemos escuchar a Alejandro Vives, el videoaficionado que junto a sus policías graba esta observación. Creo que es un documento realmente interesante. Vamos a escuchar sus palabras. Hola, llamo de Talavera la Reina Toledo. Me llamo Eduardo España y suelo decir que el pasado jueves 5 de diciembre, sobre las 7 de la mañana, observé una luz, como describió el periodista Carlos Barroso. Eran como dos luces muy brillantes que estaban pegadas con una estrella demasiado grande. Me llamó la atención, he escuchado el programa, y me llamó la atención, justo como lo escribía el periodista Carlos Barroso. Pero eso fue sobre las 7 de la mañana. Una cosa, este testigo era realmente una persona que desde Talavera, en una de las listas de testigos que teníamos, había observado algo muy parecido, las mismas fechas, pero ahora sí tenemos a Alejandro Vives, que vio algo muy parecido también, pero que lo pudo grabar, tuvo esa fortuna, desde Oliva, como decía el compañero Francisco Contreras, y que además había policías al mismo tiempo observando aquella visión. Incluso parece ser Francisco, que hubo en ese momento hasta 20 testigos, lo comenta Alejandro Vives, en el mismo momento de la observación. Vamos a escucharle. La fecha es el domingo, desde el trabajo, que estábamos merendando, y el compañero que tengo yo de trabajo me dice, mira ahí en las montañas, y ahí en las montañas había tres luces, luces, no, me da la sensación de nubes doradas, muy grandes y muy bajitas, y estaban estáticas, quietas, ¿no? Entonces, pues yo ya, caramba, pues eso no es ningún tipo de avión, eso está parado ahí, y qué raro. Y comienzan a moverse, hacia arriba y hacia abajo, tienen unos movimientos, y mientras yo estoy mirando a este chico, eso que filma, ¿no? Y bueno, si ya voy a avisar a más gente, y son unas 20 personas observándolo, y después, cuando nos enseñan la cámara lo que ha grabado, sale, pues, algo metálico, una especie de, en efecto, lo que conocemos como disco, o tubo, o cromado, o un, no sé, algún trasto, que no sé lo que es. La otra realidad, milenio 3, en la cadena ser. Después de estos consejos publicitarios, seguimos con la increíble oleada OVNI, aparentemente, que ha asolado parte de España, que comenzó, en esa región de Levante, que se prolongó, al parecer, con varios testimonios sobre Madrid, de los que dábamos buena cuenta, y que, nos han inundado, el correo electrónico, hay que decirlo, decenas de personas, que han visto como parecido, desde Zaragoza, desde Barcelona, desde Málaga, desde Almería, desde Talavera, como escuchábamos antes. Vamos a escuchar a José Manuel, uno de tantos testigos, que vive en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, José Manuel Pontes, que también observó, en la misma fecha, algo muy extraño, lo mismo que denunciábamos aquí, en Milenio 3, hace tan solo unos días. Yo pensaba, en un principio, de que debería ser, el foco de un avión, pero claro, la que yo era, estaba totalmente estático, y entonces, pues rápidamente piensas, que a lo mejor era, un helicóptero, vete a saber qué. Y, claro, un helicóptero, a la altura que debía estar aquello, sobre el mar, no pensaba yo, o al menos, no creía yo que pudiera, que pudiera ser. Además, que el foco, se veía, mirando hacia, hacia nosotros, hacia tierra. El resplandor aquel, pues, me dejó así extrañado, y, aquello de la, otra posibilidad, que para quitarme la idea de la cabeza, fue de pensar, que podía haber sido un planeta. Francisco, se ha especulado mucho, este tipo de, de testimonios, vamos a seguir con ellos, es la voz diva, de las personas que están viendo algo, estos últimos días, se ha especulado, como tú decías, con una supuesta reentrada, de, de diversos elementos, científicos, humanos, y bueno, tú que a estas alturas, en los casos de allí, ¿hay alguna solución de momento? Por la, por la información que estamos recabando, Iker, concretamente en el de Sativa, que ocurrió el 21 de noviembre, esto es importante, porque es donde comienza la oleada, el inicio, el inicio, vamos a dejarlo claro, la primera explicación oficial, o científica, que salió a la palestra, fue que podría ser, o que podría tratarse, de la observación, de la estación internacional espacial, bien, completamente descartado ya, yo ya he manejado, un par de informaciones, estaba hablando con diversos espectros, expertos en el tema, y estoy esperando explicación oficial, la cual ya he pedido, por diversos medios, y la estación espacial, solamente se pudo ver aquel día, durante un minuto y, 16 segundos, más o menos, un minuto, minuto y medio, con prismáticos, sería muy pequeñita, y no tendría, por supuesto, nada que ver, absolutamente nada que ver, con la observación que tuvo Paco Egin, la patrulla, con los dos policías locales, pertinentes, y el resto de personas, que el mismo día, horas antes y horas después, en Oliva, y en otras regiones, de la comunidad valenciana, desde Alicante y Murcia, han podido observar, absolutamente ninguna, habría que estudiar, la posibilidad de que, fuera algún tipo de fenómeno, atmosférico, y que esto fuese, una observación, lo curioso, que estamos intentando contrastarlo, o, que estuviésemos con la reentrada, en la atmósfera de chatarra espacial, lo curioso, Francisco, que te voy a decir, es que también, casi todos los testigos, la mayoría de testigos, de después, del inicio de la ley de Valencia, lo que hemos recibido, son objetos bastante inmóviles, cosa que da mucho, que pensar, por ejemplo, tengo, entre los muchísimos mil, que hemos recibido, un mensaje, de Vicky Porcel, de Granada, de las inmediaciones de Granada, que observa, algo grande, fijo, luz fijo, que no parpadea, y que tiene cuatro picos, que era exactamente, lo que describía, Carlos Barroso, nuestro compañero de Milenio 3, y un montón más de gente, por ejemplo, Pedro Manu, del pueblo de Arriate, cerca de Ronda, en la provincia de Málaga, también nos escribe, la misma fecha, exactamente igual, en esa noche, de madrugada, del martes al miércoles, exactamente dice, observe, tal y como la describisteis, dirección oriente, cuatro puntos bien señalados, y sobre todo, la gente, Francisco coincide en ese color, entre blanco y azul, bueno, habrá que seguir investigando, pero, sigamos con la fuerza, de los testimonios, Juanjo Locis, desde Zaragoza, también había visto, también había sido testigo, de lo imposible, escuchamos. Era un objeto estático, como una luz, muy grande, era más grande, que una estrella, más pequeño que la luna, el destello, que era, parecía que eran, como cuatro puntas, pero vamos, más me inclino, por el destello, y la verdad, es que era grande, era más grande, que una estrella, que se pueda ver, normal y corriente, escuchando el programa, la semana pasada, escuché que un experto decía, que se irán dos planetas, la verdad, es que, yo no me lo creí, sinceramente, con muchos respetos, para esa persona, pero, no, eso tampoco era, vamos, para mi parecer, no era tampoco un planeta. la verdad, la hipótesis astronómica, es la primera que barajamos, parece ser que, el tipo de luz, la intensidad, la fijeza, parece que no se corresponde, no viene ni siquiera, el movimiento típico astronómico, con algunos estudios, que nos hacían compañeros, como Rafael Cabello, que pensó, que podía tratarse, de las lunas de Júpiter, en este caso, no, parece que es algo, mucho más grande, y tan extraño, como que, por ejemplo, los policías de Valencia, de esa costa levantina, pues, dijesen abiertamente, que nunca habían visto, nada parecido, si te parece Francisco, terminamos un momento, este, este, giro por España, luego quiero preguntarte, un par de cuestiones, a ver a ti, a que te suena todo esto, tu abezado en, en perseguir este misterio, por toda la piel de toro, acabamos en las islas, que a veces las dejamos siempre, aparte, sabemos que tenemos un, sin fin de amigos, en Canarias y en Baleares, acabamos con testigos, desde las palmas, escucha bien Francisco, lo que vieron. Cinco y media, hora canaria, de aquí, al sur de Tenerife, sobre, encima de las palmas de Gran Canaria, justo, bajo el horizonte, empieza, y es impresionante, porque es como, un faro de un coche, solo un faro, y, lo está observando todos los días, y, y si, ahí trazamos una perpendicular, va ascendiendo, claro, de una forma, muy despacito, que justo a las ocho de la mañana, nueve horas en insula, aunque hay sol, aún se observa, arriba del horizonte, todo tipo de testimonios, todo tipo de personas, nos hemos visto invadidos, por la gente, por la gente, que parece que, bueno, que vivimos esos momentos concretos, de oleadas, que hubo hace ya mucho tiempo, que nos habíamos olvidado de ellos, bueno, seguiremos indagando, a día de hoy, la información oficial, parece que está difícil, porque el propio, policía, Francisco Egin, de, de la comunidad de Valencia, de Jativa, había tenido problemas, parece ser que, bueno, tampoco los altos mandos, están como para dar, facilidades a nadie, no está el ambiente muy, muy fácil, que digamos, en cuanto a información oficial, porque, bueno, el hecho de que hubiese sido, en el caso de, se activan dos policías locales, los principales testigos, y los primeros, bueno, pues el resultado, es un informe oficial, de la policía local, todo un documento, para aquellos que, estamos relacionados, con el periodismo, del mundo del misterio, bueno, pues ese informe, parece que no, no quiere salir a la luz, o no quieren que salga a la luz, y yo estoy pendiente de ello, las autoridades, en la comunidad valenciana, parece que han corrido, un tupido velo, y no quieren, pasar más allá, de la, de lo que es, el testimonio directo, ningún papel oficial, el martes, te doy datos, precisos, voy a quedar con el jefe, de la policía local, de Sativa, Enrique Gómez, vamos a ver, que pasa en ese encuentro, y espero que la semana que viene, sin falta, todos los oyentes de Milenio 3, tengan la narración, en directo, de ese atestado oficial, de la policía local, en la que, se describe, como, dos agentes, dos miembros, de las fuerzas de seguridad, del estado, ven lo imposible, el retorno, de los no identificados, a la comunidad valenciana, y al resto de España, por lo que parece, desde el 21 de noviembre. Francisco, Talavera, Málaga, Zaragoza, Ronda, Barcelona, Madrid, Almería, bueno, nos hemos visto un poco sobrepasados, seguiremos investigando, compañero, y allí, donde tú estás, que se ha producido el caso, vamos a decirlo así, incluso con una evidencia gráfica, una filmación, esperamos toda tu información, de momento, los ovnis, como tú has dicho, parece que vuelven, que regresan. Una abraza fuerte, compañero. Otro, Iker. Caramba, lo que pasó hace siete días, la noticia que ha generado nuestro compañero, Carlos Barroso, y aquella llamada, quizás el señor no está escuchando, quién sabe, la que llamó aquí, a la cadena SER, y la que, bueno, como impera, siempre la ley de los ovnis, la ley del misterio, la ley de la casualidad, alguien que quizás no sabe lo que está haciendo, que con toda su buena fe llama, y se pone en marcha, una especie de conmoción social, y al menos una ley de comunicación, de intensa impresión ante lo extraño, y que hace que la radio, que los micrófonos de la cadena SER, concentren todo ello, y ahora os lo podamos ofrecer. Ajetreado, 16 de diciembre, que ya hemos comenzado, Carmen Porter, han pasado muchas más cosas, en días con estos dígitos, ¿verdad? Pues sí, Iker, buenas madrugadas, a ti ya todos los oyentes, tal día como hoy, un 16 de diciembre, en 1485, nació Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, e hija de los reyes católicos. Varios siglos más tarde, concretamente en 1770, nace el compositor alemán, Ludwig von Beethoven. En 1857, un terremoto, causa la muerte de más de 13.000 personas en Nápoles. En 1877, se realiza en Barcelona, la primera comunicación telefónica en España. En 1902, nace el poeta español, Rafael Alberti. Varios años más tarde, en 1914, Egipto se convierte en protectorado del Reino Unido, por decisión de este último país. En 1942, se crea en Madrid, el Nodo, noticiarios y documentales cinematográficos. 1957, lanzamiento satisfactorio, del primer misil intercontinental estadounidense, el Atlas. Y ya en 1999, entre 20.000 y 50.000 personas mueren, y más de 400.000, resultan damnificadas, por las lluvias en Venezuela, especialmente en los estados de Vargas y Distrito Federal. Muchísimas cosas, excelente el repaso de Carmen Portera, unos dígitos, 1 y 6 de diciembre, en los que ocurrieron tantas y tantas cosas buenas y malas para el género humano. Ya lo decimos siempre, ya lo sabéis, cada día es un archivo individual, en el disco duro, del tiempo y el espacio, y aquí lo recordamos. Recordaros también, que no el día 16, si el día 20, tanto Carmen Porter, como yo, como gran parte del equipo, de Milenio y 3, estaremos en Córdoba, en esa magnífica y bella capital andaluza. Concretamente el día 20, viernes a las 8 y media, para llevaros documentos, sonidos exclusivos, imágenes, para pasar con vosotros unas horas de auténtico agrado. Será en la delegación de la 11, en la calle Doctor Rodríguez Maya 8. Viernes, 8 y media de la tarde, Doctor Rodríguez Maya 8, Milenio 3, que se marcha, algunos de sus miembros, hasta Córdoba. Hemos empezado el programa con un ajetreo tremendo, con una cosa que a mí me pone la sangre a 100, que es el testimonio vivo de las personas que han visto el misterio, y ahí nos vamos a un misterio todavía más profundo. ¿Sabéis a quién tenemos siempre escarbando en lo extraño, en la tramoya de lo que no se cuenta? ¿Sabéis que nuestro auténtico informante, nuestro detective de la conspiración, se llama Don Santiago Camacho, que siempre, cada semana, nos da una lección de lo que es lo que no se cuenta? Todos hemos ido a hablar del LSD, ¿verdad? ¿Recordáis todos aquella famosa canción célebre de los Beatles, Losing the Sky with Diamonds, que todo el mundo no entendía, y que decían que era LSD? Y una droga, un alucinógeno, que cambió una generación. Bueno, parece ser que algunos proyectos muy concretos estadounidenses, estaban dispuestos a utilizar esa droga, para manejar el cerebro, de una forma tremenda. Casi, casi lo que hemos contado, esta primera edición, la de 10 y media, 11, en Milenio 3. Santiago Camacho, se sumerge, en los misterios del LSD, y nos cuenta, lo que sabe de él. Un mundo tenebroso, El LSD, fue inventado en Suiza, por el doctor Albert Hoffman, de los prestigiosos laboratorios Sando, pero su extensión como droga, por todo el planeta, en especial durante la década de los 60, no fue en absoluto algo casual, sino que tras ella, se encontraba en todo momento, el interés, la mano oscura de la fiega, la central de inteligencia americana. No olvidemos dar gracias a la CIA, y al ejército, por el LSD, dijo en su momento, irónicamente, John Lennon. Pero, ¿cuál era el interés de la CIA en todo este asunto? Sencillo, los espías americanos pensaban explotar en su beneficio, el potencial de esta droga, para reprogramar la personalidad humana, para crear un ejército de autómatas, que seguirían sus órdenes, sin siquiera ser conscientes, de estar bajo control. Con este propósito, psiquiatras a suelo de la agencia, como el doctor Ewan Cameron, llevaron a cabo con sus pacientes, atroces en experimentos, que nada desmerecían los de los nazis, en los campos de exterminio. Por otro lado, prostitutas entrenadas por la CIA, se dedicaban a drogar a sus clientes, para tomar buena nota, de los efectos que la sustancia producía, en los ciudadanos comunes. Cuando una comisión del Senado estadounidense, dirigida por el senador Ted Kennedy, fue convocada para indagar sobre este asunto, se encontró con una alucinante trama, algo digno de un film de ciencia ficción. Ciudadanos inocentes, habían sido sometidos a la acción de las drogas, hipnosis, radiaciones de todo tipo, e incluso, implantes electrónicos, colocados en el curso de operaciones quirúrgicas, tan inocentes, como una simple estirpación de amiguales. Los senadores terminaron descubriendo, que el propósito que se escondía tras todo este despliegue, no era otro que la creación de cierto número de asesinos programados, listos para ser activados en cualquier momento, pero que, mientras tanto, incluso ellos mismos desconocían su propia naturaleza y misión, llevando vidas corrientes, como amas de casa, como vendedores helados, como ejecutivos. En la actualidad, se cree que los asesinatos de Robert Kennedy, o Martin Luther King, pudieron ser llevados a cabo por personas, que se encontraban bajo una influencia desconocida. Irónicamente, parece también muy probable, que el propio John Lennon, cayera bajo las balas de uno de estos psiquiados programados. Tal vez, se precipitó un poco, dar las gracias a la CIA, por el LSL. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y siempre cuando llegan, no las agujas del reloj, iba a decir las agujas, pero ya estamos en la era digital, y aquí en la cadena SIR, en el estudio 1, tenemos un estupendo reloj, que la verdad es que parece un ovni, parece esas cosas que está viendo la gente, una esfera, que se va completando con puntos, y ahora mismo dice 0333, es decir, 3 y 33 de la madrugada de este inimitable, imborrable 16 de diciembre. La verdad es que es un momento idóneo para abrir nuestra biblioteca. Nos esperan dos libros maravillosos. Escuchad atentamente. La biblioteca de Milenio 3. Nuestra biblioteca, Carmen, la acabamos de abrir, siempre elegimos una obra que podéis encontrar en cualquier librería, somos amantes de la lectura, y sobre todo, pedimos por favor, que la gente lea. Es la única forma, no solo de investigar o meterse en este mundo, sino de meterse en el mundo en general, de saber, solo hay gente que tiene interés por la cultura, hay gente que la destroza, que decía aquel sabio. Y yo voy a hablar de otro sabio, de un sabio que además se me marcó profundamente, se llamaba Carl Sagan. Nacido en Nueva York en 1934, y que llegó a ser profesor de física en la Universidad de Chicago, y profesor de Harvard. Hizo muchas obras, La conexión cósmica, Sombras de antepasados olvidados, El cometa, El frío y los tinieblas, una que fue tremenda obra póstuma, junto con la que vamos a conectar hoy, que es El mundo y sus demonios. Pero hubo un libro, y una serie de televisión, que cambió el concepto de la historia. Es como esos genios, es como hablar de Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo aquí en España con los animales, el hombre que nos enseñó la naturaleza, el señor de la cuadra Salcedo, el hombre que nos enseñó la exploración, tantos otros pioneros. Carl Sagan lo hizo a nivel mundial, lo hizo con una obra monumental, tanto literaria como audiovisual. Lo recordaréis muchos, ¿verdad? Aquella chaqueta de pana, aquel cuello vuelto, y aquella especie de nave. Por vez primera, muchos en el mundo veíamos las galaxias, los planetas, la inmensidad del espacio. Aquella serie que cambió, el concepto de nuestro entorno, se llamaba Cosmos. Carl Sagan, por desgracia, un gran científico, un gran divulgador, por eso lo criticaban muchos, porque hacía que la ciencia no fuese obtusa, no fuese inteligible, llegase a la gente. Se convirtió para muchos también en un hereje. Quizá el éxito, la envidia, hace muchas cosas de ese tipo. Carl Sagan hizo un libro que tengo en mi mano, que he editado punto de lectura, que se llama Miles de Millones, y se subtitula Reflexiones sobre la vida y el universo. Un libro sensacional, excepcional, con la forma de escribir del amigo Carl Sagan, capaz de de hacernos fácil lo más difícil. Yo recuerdo una imagen, igual muchos la recordáis. Carl Sagan, aquellos años 70 finales, cogía un folio, lo miraba de canto, te lo enseñaba y decía que ahí cabían 100.000 átomos puestos uno contra el otro en una fila india. O cogía una pizarra y te hablaba del Global Plex, el número más grande de la historia, algo así como el trillón de trillones, lo que se calculaba que era las galaxias que había en el universo. Un homenaje bien merecido, punto de lectura, miles de millones, reflexiones póstumas, además su último libro sobre la vida y el universo, se publicó después de muerto, Carl Sagan, una auténtica joya para todos aquellos que quieran mirar hacia arriba y ver más allá. Y Carmen Porter, nos traes un clásico entre los clásicos. Pues sí, esta noche traemos Voces sin Rostro, el autor, el profesor Sinesio Darnel. Sinesio Darnel, entre otras cosas, es químico-industrial, es técnico en microbiología, también es miembro por méritos de la Sociedad Española de Microbiología y de otras entidades científicas. Ahí es nada, Iker. Un auténtico estudio, es un auténtico científico que se metió en un mundo extraño, en el de las Voces sin Rostro. en el de las Voces sin Rostro. Y muchos oyentes se preguntarán por qué este título de Voces sin Rostro. El mismo Sinesio, en su libro, nos lo explica y nos dice ¿sabe usted que misteriosas voces nos llegan desde otras dimensiones? ¿Quién nos llama y desde dónde? ¿Son seres de otra dimensión? ¿Nuestro yo perdurable? ¿O una emisión telepática e inconsciente surgida de las más profundas regiones de nuestro cerebro? Sea lo que sea, el misterio, el hecho, es apasionante. Las Voces nos llaman por nuestro nombre y en ocasiones nos advierten de peligros. Voces de mujer, de hombres y de niños, no perceptibles, que como fantasmas acústicos quedan grabadas en nuestras cintas magnetofónicas. Son Voces sin Rostro. Como ya habrán adivinado nuestros oyentes, estamos hablando de las psicofonías. Eso que tanto gusta Carmen a los oyentes, ¿verdad? Siempre nos lo piden. Sí, siempre nos lo piden y como tú dices, haremos un especial sobre psicofonías. Este fenómeno, Darnel lo define del siguiente modo. La psicofonía es aquel fenómeno por el cual aparecen registradas sobre cintas magnetofónicas voces y músicas que están fuera de nuestro abanico auditivo. En el libro, el autor nos habla del inicio de las psicofonías, de cómo Friedrich Jurgensen descubrió en el verano de 1959 que unas voces habían quedado grabadas inexplicablemente en una cinta que él dejó en un bosque de Suecia. En realidad, Jurgensen pretendía grabar el canto del mirlo o del pinzón, pero cuando escuchó la cinta se encontró con la voz de su madre que le llamaba. Lo malo de esto, Iker, es que la madre de Friedrich llevaba varios años muerta. Una historia, además, Carmen, que contamos aquí en aquel primer especial de psicofonías ya cuando empezábamos en verano, lo que ha dicho la compañera Porter, que es que haremos un programa con todo tipo de psicofonías porque hay muchas, pero también hay que dosificar ese tipo de temas. Lo que es cierto es que lo que tienes en tus manos, que es una especie de cara casi cadavérica y una especie de ondas, esas letras rojas, voces sin rostro, se editó a final de los años 70 y se convirtió... Concretamente, Iker, en 1979, ediciones Petronio. Petronio, una editorial que, bueno, prácticamente ya desconocida, voces sin rostro, profesor sin sidarnel, tuvo un mérito, el primer libro en castellano que hablaba de un fenómeno que ya es mundial, la psicofonía. Y ahora y sin descanso y además lo habéis dicho con todo tipo de mensajes que os encantan las leyendas urbanas y os encantan los viajes, ¿verdad? Carlos Barroso, siempre dispuesto a sorprendernos, se ha marchado a otro lugar, a un lugar maravilloso. Dicen que el más remoto del mundo. ¿Verdad que muchos habéis escuchado alguna vez hablar de los moáis de la isla de Pascua? Hace dos millones y medio de años, profundos cambios geológicos y erupciones volcánicas dieron origen a la enigmática isla de Pascua. Entre suaves lomas con cerros y volcanes ya extinguidos, se dibujan los vértices de un triángulo casi perfecto. En realidad, la isla es la cima de una enorme montaña submarina de 4.000 metros de altura y de 200 kilómetros de base. Perdida en el océano pacífico, la isla de Pascua es el lugar más aislado de la Tierra. Rapa Nui, como la conocen sus habitantes, fue descubierta en 1722, el día de Pascua de Resurrección. De ahí su nombre. En 1770 fue anexionada la corona española bajo el nombre de Isla de San Carlos en honor a Carlos III. El 9 de septiembre de 1888 fue conquistada por Chile y actualmente depende administrativamente de la región chilena de Valparaíso. La isla de Pascua se encuentra a 3.700 kilómetros de Chile y a 4.050 kilómetros de la Polinesia. Su idioma oficial es el español, aunque los lugareños se comunican en un lenguaje propio. Se trata de una extraña sociedad, orgullosa de su pasado, que en otros tiempos bautizó a la isla con el nombre de Tepito Tejenúa, que significa el ombligo del mundo. La principal atracción de la isla son una gran cantidad de estatuas de piedra conocidas como Moai, que representan figuras masculinas, aunque la mayor parte de las veces sólo la cabeza de estas gigantescas efigies sobresale de la tierra. Los aborígenes las consideraban la representación de sus antepasados y les atribuían la fuente del maná o fuerza sobrenatural. Los Moai eran extraídos de la piedra volcánica del rano Raraku. Todavía es posible contemplar cerca de 300 estatuas inacabadas. Los Moai podían ser trasladados a lo largo de varios kilómetros hasta su lugar de ubicación. Tienen sombreros rojos realizados con piedra de otra cantera y antiguamente disponían de trozos de coral en sus ojos. Curiosamente, todos miran hacia el interior de la isla y no hacia el mar. Los historiadores y arqueólogos han intentado demostrar la manera en la que los pobladores de la isla de Pascua pusieron en pie estos enormes monumentos. Cuenta la leyenda que los primeros pobladores llegaron a la isla en el siglo IV siguiendo a su rey Otumatua. Este pueblo, al parecer proveniente de las islas marquesas, poseía una escritura propia, la única en Oceanía que aún no ha sido descifrada. Sus signos suelen reproducirse en los rongo-rongo, unas tablillas de madera que se venden como recuerda a los turistas. Rapa Nui dispone de una rica gastronomía local basada en langostas, rape-rape, el curanto, un cocido que se prepara sobre piedras calientes en el suelo y el camote, una raíz dulce originaria de Sudamérica. Algunos investigadores lo consideran la demostración de que fueron culturas preincaicas las que colonizaron la Polinesia y más tarde lugares bastante más alejados como la isla de Pascua. Entre los límites de un extenso parque natural se encuentran la mayoría de sitios con atractivo cultural o arqueológico como Grongo, un antiguo centro ceremonial asomado al cráter del volcán Rano Kau. Es un hermoso lugar con una impresionante vista del Pacífico. La isla no tiene ríos así que los cráteres de los tres volcanes inactivos se han convertido en gigantescos depósitos de agua de los que se abastece la población. Cerca de la playa de Anakena hay una piedra misteriosa perfectamente redondeada de la que se dice que está cargada de energía. Todo esto unido a las costumbres la flora y las faunas exclusivas en la isla hacen de Rapa Nui un lugar único en el mundo y un extraordinario museo al aire libre. La otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver Milenio 3 Estás escuchando Milenio 3 por Ayucanánica Un viaje en busca del misterio Milenio 3 en la ser Milenio 3 arroba cadenaser.com milenio 3 arroba cadenaser.com hay ese contestador al que mucha gente ha llamado para dar su testimonio de los ovnis 532 4532 532 4532 con el 9-1 delante ahí podéis dejarnos sugerencias testimonios experiencias personales siempre hay una sección muy importante por cierto que luego al final con los mails en la última recta daremos una serie de datos y los ganadores de ese libro Fronteras de lo Imposible que sorteamos la semana pasada siempre hay una sección que le tenemos mucho cariño que se llama Pregunte al oyente porque siempre estamos a vuestra disposición había un mail muy especial ¿verdad Carmen? Pues sí un mail que nos mandaba Trinidad Vela nos dice hola soy un asido oyente de vuestro programa primero felicitaros por el buen trabajo que realizáis y segundo quería pediros que hablaseis de las últimas informaciones que tengáis sobre el chupacabras gracias por hacernos pasar un buen rato cada domingo bueno esa es nuestra misión el chupacabras se hizo muy célebre ese término se deformó mucho la información pero la trinidad de todos los amigos que les gusta el misterio vamos a hablarles y yo muy personalmente porque viví esos casos de los últimos informes de extraños ataques que podrían identificarse con ese llamado chupacabras no está muy claro en España es nuestra sección de Pregunte al oyente y nosotros con los datos en la mano intentamos responder prestar atención aquella noche el pastor Tomás Poza estaba intranquilo cerró su ganado más de 300 cabezas y se alejó del corral preocupado como si alguien observase cada uno de sus pasos al día siguiente el espectáculo le hizo derramar lágrimas todas y cada una de las ovejas estaban muertas la mayoría con la marca de un único diente o punzón en el cuello les habían chupado hasta la última gota de sangre ocurrió en el valle de Tabladillo en Segovia cuando terminaba 1997 el miedo recorrió los pueblos de la comarca los niños dejaron de ir al colegio las escopetas se recargaban con el temor nadie vio una sola huella el prodigioso lobo había capturado a todas sus presas en apenas una hora y los buitres durante semanas se negaron a pasar por la zona del festín macabro de carne y putrefacción era como si reullesen de algo unos meses antes en el Alto Aragón la policía había dictaminado que más de dos centenares de cabras habían sido atacadas por un misterioso animal que no dejaba marcas con agilidad prodigiosa que le hacía saltar verjas de más de tres metros y con un solo colmillo su aficción succionar la vida de sus víctimas se comenzó a hablar del término chupacabras en Costa Rica hacia 1995 muchos testigos dijeron haber observado un ser alzado sobre dos patas con la virtud de ser tremendamente escurridizo ante cualquier trampa en Centroamérica se vivió una verdadera obsesión ante el maligno visitante pero en nuestro país el ataque más feroz aún estaba por llegar en enero de 1999 ganaderos de pueblos de la Riviera Navarra denunciaron el ataque y muerte en apenas unas horas de más de 800 ovejas en Lerín una tranquila localidad junto a la carretera comarcal se encontró una pisada solo una hundida a gran profundidad en el barro medía casi 18 centímetros y podía pertenecer según los cálculos a una bestia no identificada de más de 400 kilos todas las víctimas algunas halladas en un radio de más de 4 kilómetros daban la sensación de haber sido paralizadas todas con el punzón en el cuello ninguna con desgarros o carne destrozada la guardia civil y el seprona de diversas aldeas hizo varias batidas en busca del supuesto gran cánido que amedrentaba la zona pero sin ningún resultado a pesar de ser tierra llana y con pocos escondrijos aquel ser capaz de saltar tapias y matar con gran furia sin dejar ni un solo rastro jamás fue encontrado a pocos pastores les pasó por encima un pequeño detalle ni un solo buitre muy abundantes en la zona descendió del cielo para acercarse a aquellas montañas de carne muerta un viaje en busca del misterio milenio 3 en la SER ya lo sabéis pregunta al oyente y nosotros intentamos responder como periodistas que somos con todos los datos quizá no dar la verdad porque la verdad absoluta creemos que no existe pero dar todos los datos para que lo tengáis a vuestra disposición y ya sin más preámbulo cuando son las 4 menos 10 de la madrugada vamos con una semana como decíamos repleta de informaciones es el informativo que siempre nos traen fresco, vivo y coleando Carmen Porter y Carlos Barroso una arqueóloga mexicana está estudiando un cráneo que podría tener 13.000 años de antigüedad y que ha sido encontrado cerca del aeropuerto de Ciudad de México según la investigadora el análisis vendría a demostrar que algunos de los primeros pobladores de América podrían haber llegado al continente por la costa del Pacífico procedentes de Japón se cree que este cráneo es el más antiguo descubierto en el continente americano lo que despojaría a Brasil del récord que ostentaba hasta el momento enseguida nos vamos a México pero antes avanzamos otras noticias en titulares con Carmen Porter el museo egipcio celebra su centenario con una exposición llamada tesoros ocultos la sonda Galileo descubre un pequeño satélite de Júpiter una clarividente ayuda a encontrar el cuerpo de un hombre desaparecido los investigadores han determinado que tiene 13.000 años lo que lo convertiría en el más antiguo de todo el continente americano se trata de un cráneo aparecido junto al aeropuerto de Ciudad de México y que añadiría nuevos datos a las teorías sobre los primeros pobladores de América corresponsal en México María José Gejas la teoría más extendida sobre los primeros pobladores de América es que llegaron hace 11.500 años por tierra persiguiendo mastodontes y bisontes desde Asia hasta América por el estrecho de Bering que une el extremo nororiental asiático con Alaska y que en aquel entonces no era agua sino hielo un cráneo descubierto en México y que ahora se sabe que tiene 13.000 años de antigüedad puede revolucionar estas teorías el cráneo el más antiguo que se conoce hasta ahora en este continente es estrecho y alargado y no pequeño y ancho como los de los pobladores que llegaron a través de Bering los investigadores manejan ahora la teoría de que antes de la migración a través de este estrecho otros pobladores llegaron a las costas a través del océano pacífico desde Japón esta tesis está avalada por el descubrimiento hace unos años del más antiguo sitio habitado por humanos que se conoce en América que está en el pacífico chileno en Monteverde y que data de hace unos 14.000 años de todas formas los investigadores reconocen que los orígenes del hombre americano son todavía un misterio y que el descubrimiento de este cráneo más que respuestas plantea un sinfín de preguntas un friso descubierto por un grupo de arqueólogos en el estado mexicano de Campeche demostraría que la cultura maya apareció dos siglos antes de lo que se piensa hasta ahora esto significaría que los mayas estarían perfectamente establecidos en el 400 a.C. más cosas el museo egipcio del Cairo está conmemorando el centenario de su apertura con una exposición titulada tesoros ocultos será una oportunidad única para contemplar por primera vez piezas únicas que llevan decenas de años almacenadas y sin mostrarse al público Carmen para esta exhibición se han recuperado 250 piezas únicas y tres estatuas monumentales entre las que destacan una cabeza de alabastro de la princesa Petty Angkem de unos 4.200 años de antigüedad y una estatua de mármol del sacerdote Cai que reinó hace más de 4.500 años también se podrá contemplar un brazalete de oro con piedras preciosas de la decimoctava dinastía que fue hallado por el egiptólogo británico Howard Carter descubridor de la tumba de Tutankamón de la que se exhibirán 30 muletos de oro y pequeñas piezas de joyería que datan del año 1300 a.C. la exposición durará un año y está previsto que se convierta en itinerante para recorrer varios países del mundo por cierto que el Consejo Supremo para Antigüedades en Egipto ha contado las piedras que componen la Gran Pirámide Cai Hawat secretario general del Consejo Supremo aseguró que la pirámide se compone de un millón de rocas calizas y que los constructores habían sido más eficaces y organizados de lo que se piensa anteriores estudios estimaban que la Gran Pirámide había sido construida con 2,3 millones de piedras el consorcio europeo Arian Space se ha quedado de momento sin lograr una de sus mayores aspiraciones lanzar al espacio un cohete de 10 toneladas el nuevo Arian 5 que debía poner en orbitados satélites europeos de telecomunicaciones un fallo en un motor hizo que el pasado miércoles todos estos proyectos se hundieran en el fondo del océano Atlántico por el momento se desconocen las causas de lo ocurrido en el Arian 5 aunque se sabe que sufrió la interrupción de la combustión y la pérdida de su trayectoria cuando se encontraba a unos 120 kilómetros de altitud antes de caer en medio del océano Atlántico y en el agua la protección del cohete hizo explosionar la lanzadora el lanzamiento estuvo lleno de incidentes ya que se produjo una amenaza de bomba horas antes de la partida del Arian 5 que obligó a los artificieros a registrar el centro espacial de Curú sin que se encontrara ningún explosivo ni se cambiaran los planes el fracaso de la misión 157 es el noveno que sufre un Arian desde 1980 mientras tanto la sonda estadounidense Galileo sigue surcando el espacio y lo que es mejor sigue sorprendiendo a los astrónomos estos días ha enviado a la Tierra imágenes de un recién descubierto satélite en Júpiter este satélite natural de Júpiter llamado Almaltea tiene una densidad muy débil y forma irregular lo que sugiere que puede estar compuesto por numerosos trozos que están sujetos por el efecto de su gravedad respectiva y que presentan agujeros en los lugares en los que los trozos están mal encajados además se ha podido saber que tiene un color rojizo y mide 270 kilómetros de largo y la mitad de ancho y les contamos ya otras noticias igualmente interesantes en Japón la secta Aleph podría estar preparando una matanza para conseguir la huida de presión de su gurú Shoko Asahara según afirma un informe elaborado por el organismo gubernamental de inteligencia el nuevo líder de la secta Umihiro Hoyu sigue predicando el dogma según el cual se puede liberar a las personas de sus pecados matándolas la agencia de investigación recomendó al gobierno que prolongara tres años más la vigilancia a la que ha sometido el grupo Aleph desde el año 2000 por considerarlo una amenaza para la sociedad por su parte Hoyu negó esas acusaciones afirmando que Asahara pertenece al pasado y que ya no tiene ninguna influencia sobre el grupo una evidente ha ayudado a encontrar los restos de un turista británico buscado por su familia desde hace meses la clarividente Elena Adams aseguró que el cuerpo de Peter Falconio que llevaba desaparecido desde el 17 de noviembre del año pasado se encontraba en una montaña a unos 20 kilómetros de Alice Spring lugar donde fue visto por última vez los familiares acudieron hasta el lugar indicado por la vidente y hallaron restos humanos por su parte la policía ha comenzado ya a realizar los análisis precisos para determinar si el esqueleto pertenece al señor Falconio pues por esta semana es todo las noticias vuelven a Milenio 3 dentro de 7 noches y esta bellísima sintonía que nos pone don Carlos Nicolás hoy a los mandos de esta nave pues indica que estamos ya en la recta final de este Milenio 3 segunda edición del domingo 17 de diciembre del 2002 Carmen Porter pues si ante todo vamos a dar los ganadores de Fronteras de lo Imposible estos 5 libros han recaído en José Luis Trujillo en Álvaro Sánchez Cristina Rubio Miquel Oteiza y Ana Hernández pues son los 5 afortunados del sorteo que hicimos la semana pasada sabéis que siempre vamos dando libros para que bueno os adentréis en el misterio y vamos ya con los mails Carmen un montón mails que nos han llegado a Milenio 3 Milenio 3 con número arroba cadenaser.com allí nos ha escrito David de Jesús nos dice buenas noches argonauta del misterio soy seguidor de tu programa y comprador compulsivo de tus libros bueno hacéis un programa magnífico riguroso contrastado y acertado y te pongo un tema que a buen seguro tendrá tanto interés como audiencia las películas SNAP si hombre con tanto como decirte con tanta alabanza y de repente que nos digas las películas SNAP nos has dejado un poco fríos yo lo que prometo es que a veces Milenio 3 siempre lo digo va a adentrarse en otros temas que son misteriosos pero que no son paranormales uno de ellos fue el famoso mito de una supuesta película SNAP se decía que hubo no sé de qué pasó bueno crímenes muy famosos en España como el de Alcácer por ejemplo se habló de eso pues quizás tengamos a los mejores especialistas y nos adentremos en ese escabroso mundo José Luis Martín en la casa nos escribe en relación al programa de media hora que hemos hecho de 10 y media a 11 y nos dice que le gustaría que le recomendáramos alguna alertura al respecto con la que poder aumentar la información sobre el tema sobre el tema de los poderes de la mente hay muchísima información lo que ocurre es que sobre concretamente el viaje estral lo que se ha escrito es bastante poco serio yo recomiendo un libro muy difícil de encontrar que es Los poderes ocultos de la mente escribió el buen amigo de este programa Enrique de Vicente hace ya muchos años en la historia de América Ibérica y hay uno inencontrable que era un sacerdote el padre Oscar González que ve lo que eran los poderes físicos de la mente si lo encontráis ahí hay una buena información Cecilio Galeano Yeguas nos dice hola Iker me gustaría saber algo sobre los mensajes subliminales en los discos musicales saber que hay de cierto en esto o si es solo una leyenda bueno vamos a hacer un programa entero sobre eso es mi interna leitmotiv un programa sobre la supuesta música maldita lo hicimos con Cine Maldito y lo haremos con música maldita y lo que no va a ser nada maldito es la excursión de Belénio III a Córdoba ¿no Carmen? eso es estaremos en Córdoba concretamente el viernes 20 a las 8 y media de la tarde en la delegación de la 11 en la calle Doctor Ruiz Maya 8 Doctor Ruiz Maya 8 tanto Iker como yo hablaremos de encuentros el último libro de Iker Jiménez y de misterios de la iglesia de una servidora si pero además con imágenes con sonidos será un placer que vengáis que compartamos ese momento mágico en una ciudad mágica como Córdoba además llena de misterios y seguro que al final los debates van sobre historias por ejemplo la facultad encantada de Córdoba ¿te acuerdas Carmen? si aquellas experiencias de las que un día tendremos que hablar y quizás sea un buen punto de inicio estar allí con toda la gente además estamos convenciendo a parte del equipo para que se venga Raúl de esa ciudad mágica y bueno podamos estar con todos vosotros la fecha ya lo sabéis viernes 8 y media acto completamente gratuito por supuesto para todos los amigos de Merine 3 esto fue una semana de misterio de información y de periodismo nos vemos dentro de 7 días os dejamos con los servicios informativos que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video